¿Qué es la asociación cultural OLEM-Palmeral? Somos de la asociación cultural OLEM-Palmeral. Es una asociación ilicitana... Sin ánimo de lucro. Sin ánimo. A confesional. ...que lucha por la defensa y promoción del Palmeral del Chile. Y que venimos de presentar una propuesta al ayuntamiento para el aprovechamiento de los fondos. Yo soy Susi Gómez, soy su presidenta. Yo soy Paco Rubio, soy vicepresidente y ganadero. Y ganadero, sí, y palmerero. Yo soy José Antonio Pascual, soy artitecto. Para mí el Palmeral fundamentalmente es paisaje. Pero para que haya paisaje necesito que Susi y Paco todo el tema vegetal y todo el tema productivo funciona así. Si no, el paisaje es mentira. Es un museo que no vale para mí. Es que lo que nos hemos dado cuenta, y además casi fue un poco por azar, porque estamos buscando en el tema de ayudas, buscando ayudas para asociaciones y tal, es que había una convocatoria de expresiones de interés EDUSI. Y dijimos, ¿y esto qué es? De expresiones de interés dirigida a la ciudadanía, para que hiciera propuestas. Y empezamos a buscar qué era esto, y nos enteramos, bueno, nos enteramos. Bueno, ya sabíamos, porque ya lleva esto desde 2017, habíamos oído hablar, pero no que tenía tanta relación con el palmeral, como hemos visto que lo tiene. Esta estrategia EDUSI, estos son fondos europeos, FEDER. Fondos FEDER, para ayudar en el desarrollo, pero que están relacionados, muy relacionados con el medio ambiente y con la eliminación de la distancia económica, ¿no?, de los barrios pobres, lo que quieren es igualar más el tema económico, que no haya zonas deprimidas dentro de las ciudades. Está, lo han pensado para pueblos y ciudades, para que puedan desarrollar una serie de proyectos que tengan que ver con el medio ambiente y con la desigualdad, tanto económica como de género. Pues bien, dentro de esto, el ayuntamiento se presentó, igual que otros muchos municipios europeos, y se les concedió 30 millones de euros, de los cuales, un proyecto de 30 millones de euros, de los cuales la mitad la pone Europa y la otra mitad la pone el ayuntamiento. Entonces, dinero hay. Dentro de los objetivos de estos fondos, vimos que unos muy importantes tenían que ver con el palmeral, con el palmeral y con el medio ambiente, con la captación de CO2, con el desarrollo de, no de jardines, sino de zonas verdes urbanas con otra vocación, que es la vocación de participación ciudadana. No sitios bonitos para ver, sino para que la gente pueda participar, pueda disfrutar de ellos, pueda desarrollar. Nosotros en Elche tenemos un potencial enorme con los huertos de palmeras. Los proyectos los hace el ayuntamiento, los técnicos municipales, con sus propuestas, y entonces, se abre un campo, como se abre, como toda la normativa reciente de todo tipo, por supuesto del agrourbanismo, hay un campo de obligatorio cumplimiento siempre, que es la participación ciudadana. Sin participación ciudadana, no se le da ante ningún proyecto. ¿Por qué? Por ley. Entonces, hay que cubrir siempre el apartado de participación ciudadana. Hasta que no haya participación ciudadana, está el proyecto atascado. Lo que planteamos en el proyecto es una serie de recorridos, una serie de recorridos que vayan enlazando las zonas urbanas alrededor de los huertos con los huertos y aprovechando los recorridos de las acequias. Y comprobaréis que los ítems que demanda a la gente, que en este caso, los estamentos públicos que lo ponen en marcha, son coincidentes, todos y necesarios, que es el resumen, a modo resumen, de lo que acaba de decir, de la pretensión y motivación que hemos elevado. Dicho esto, para poder hacer un galvanizado sucinto y que tengáis una comprensión de lo que es el proyecto práctico, para empezar, es un proyecto productivo, ¿vale? Es un proyecto que produce, ¿vale? En las estrategias y las futuras leyes de cambio climático estatal que está ahora en el horno y la valenciana que está en la artista de fermentar y las que le secundan como la ley de economía circular, patatán, patatán, y todas las cosas que la sociedad tiene claras que van a ser, nosotros hemos pensado que para que, ya no el ayuntamiento, ¿no? Como capacidad de hacerle frente a una respuesta del jefe de pedida, pues sí, yo tengo un espacio positivo donde puedo hacer eso, ¿no? No conocemos, no conocemos, juntando todas las posibilidades que ofrece este proyecto no conocemos ninguna forma mejor de hacer cumplir eso, que viene dado con sus ODS, Objetivos de Arreo Sostenible, donde ese proyecto productivo que plantea Bolón, Palmera y la ciudadanía se podrían converger y dar a buen término. Y ahora voy a pasar a hacer una pequeña, sucinta exposición del proyecto productivo de la parte verde de la charcha, ¿vale? Sin obviar nunca la azul, porque el agua es un elemento indespresario que ya conocéis, ¿no? Bueno, aquí lo que se pretende es, Europa dice que las actividades productivas, cualquiera de ellas, tienen que tener en un plazo concreto de tiempo una minimización de sus efectos, desde fabricar trípodes hasta ordeñar una vaca, ¿no? O sea, no podemos permitir como sociedad avanzar hacia adelante sin tener una mesura y una calidad de las actividades que tenemos. Entonces, como los proyectos no productivos son muy bonitos, cuestan dinero y hay que considerarlos, encomendarlos y ser mantenidos, la pretensión de Bolet en Palmeral es ir más allá, es decir, le consigue tu capital verde europea en el 2030, consíguela perfectamente, pero integra, ya no porque lo diga a vosotros, sino porque el origen de este espacio donde estamos ahora mismo es un origen de la actividad productiva, donde se efectuaba, pues, desde la venta de palma para escobas, la alimentación dátil del humano, el domingo de ramos, bueno, no os voy a enumerar la serie de posibilidades que se desprenden del cultivo fenícola, ¿vale? Lo que pretende Bolet en Palmeral es que este espacio se convierta en un sumidero de carbono a través del cultivo de herbáceos y la ganadería, que la ganadería, por cierto, tiene, también os invito a visitar, por ejemplo, la documentación de la FAO y del Ministerio al respecto de las emisiones de CH4, el metano entérico y esa mala fama social que tiene la ganadería con respecto a las emisiones para que veáis que no es así. La mala fama la puede tener el manejo intensivo, o sea, el jamón de llor que todos tenemos en la nevera de ese tipo de producciones. Aquí lo que planteamos es instaurar un sistema productivo que, previo a su mantenimiento, posibilite la recuperación paisajística y después agronómica a través del cultivo de herbáceos que lo que harían serían, por dos lados, alimentar unas ganaderías que producirían, que es muy difícil por ejemplo, tener leche o quesos o lácteos de producciones extensivas porque los ganaderos que tienen leche no van con las ubreras de sus cabras a los montes a que se les rajen con las ubreras por el medio de los montes. Normalmente es una actividad productiva que no captura carbono. La agricultura, como bien sabéis, es la segunda fuente de contaminación del planeta después del turismo. Entonces, la agricultura que planteamos es una agricultura que posibilita actividades productivas sin impacto. Eso sería la bandeja de salida de una actividad productiva, vuelvo a decir, que luego mi compañera y mi compañero profundizarán en cómo se imbrican esas situaciones de una actividad productiva pura y dura al respecto de la sociedad de demanda. Si aquí, por ejemplo, montáramos un restaurante sin una actividad productiva pero sin una productiva con limitaciones de posibilidades porque nada más que por ejemplo en acelerar X personas. Sin embargo, si somos capaces de crear el ayuntamiento en este caso de poner en valor una actividad agrícola en un sitio originalmente agrícola que encima va a limitar las emisiones, o sea, el mantra que todos repiten en Europa, adaptación y mitigación al cambio climático. ¿Vale? Eso es el mantra que cualquier documento que tengamos que favorecer, motivar o ejecutar privados o públicos tienen que hacer efectivo. Entonces, esa actividad agrícola primero minimiza el impacto de la producción de alimentos sustentables que es lo que también Europa nos dice lo primero y luego encima es capaz de producir esos alimentos pero a la vez, como bien sabéis, los ciclos de carbono, voy a hacer un ejemplo muy práctico para acabar y dejarme que esté hablando mucho a mis compañeros. Esta palmera de aquí ha capturado carbono, ¿vale? Pero es un carbono que no está movilizado. ¿Por qué está movilizado? Porque yo mañana cojo la motosierra, la corto por bajo y hago un mueble. O viene el señor del Ikea o anda un incendio y se moviliza. Sin embargo, las herbáceas en sus ciclos manejados por la ganadería son capaces de ese carbono volver a fijarlo en ligninas, almidones y cualquier otra fibra pero con el aprovechamiento ganadero pasan directamente a producir una energía que es leche, carne o lo que queráis y encima ese carbono lo fija con la particularidad de que para fijar este carbono aquí han pasado 56 años, ¿vale? Sin embargo, en un proceso pastícola ese proceso se da incluso dos veces al año porque aquí con nuestro clima y con la constante de agua que tenemos podrían repetirse una actividad pastícola de herbáceos, alfalfa, cebada, cereales durante todo el tiempo. Eso es productivo, eso ordenaría el paisaje y permitiría que el ayuntamiento me dijera Jope, aparte de los carteles el vigilante y eso, resulta que al ser productivo me puedo permitir el lujo de decir bueno, soy socio del proyecto, lo faculto porque no olvidemos que el suelo donde estamos es propiedad municipal por tanto público y a partir de ahí mantener con bajo cargo una actividad. Estamos un poco metiendo un poco en la coctelera ahora es invitar a terceros organismos fundaciones, administraciones, fondos europeos de otras consignaciones por si y lo voy a decir de una forma coloquial sin ningún miedo por si al ayuntamiento le viene grande de alguna forma que también puede ser no grande despectivamente sino Jope vaya marrón esto hay que articularlo el dinero como siempre esos 11 millones hay que partirlos en muchos pedazos para que un proyecto con estas características que cumple con todos los objetivos que he comentado antes y es viable encima sin cargo al edadio público pueda ser dicho oye pues mira resulta que soy una fundación X tengo dinero el proyecto cumple me gusta y como es redondito yo me pongo de partener contigo ayuntamiento yo te lo saco para adelante y tú haces la parte social parte social de la ciudadanía vengan ustedes aquí y nosotros procuramos que la parte productiva esa que muchas veces la sociedad no comprende bueno perdón parte de la sociedad no comprende pase desapercibida de réditos y sea posible y eso es fundamental lo siguiente verdear el suelo con especies apetecibles que alimenten y sean proteicas para el ganado restaurar esta casa aparte de esto dotarla como un centro como un núcleo zoológico de explotación ganadera que en realidad no iba a diferir mucho porque el último habitante de aquí tenía en su complementación económica 65 borregas dentro ese proyecto significa que ese pasto es consumido por ovejas ya le explico anteriormente que tener pasto y poder hacerlo a diente o a siega captura carbono ya estamos cumpliendo y luego esas ovejas tendrían un destino que es el comercial voy a decirle es que va a aprovechar el espacio de una forma natural va a ser un recurso un recurso completamente naturalizado porque no necesita aportes externos todos están aquí porque sin contar el agua claro sin contar el agua que nos viene dada aunque es un agua que no tiene una calidad óptima pero valdría y lo que permitiría es mantener esa actividad y producir lácteos producir carne producir tejidos no permitimos tejidos y por supuesto como el proyecto es tescular pues no hemos hablado de que tendríamos miel también por aquí porque aunque la limitación política de la palmera es muy concreta que es de enero ya no puede dar nada pero bueno que se podría hacer una actividad productiva agropecuaria muy completa y que sin llegar a morir de sitio porque no lo pretende ser productiva ser viable y dar a los ciudadanos de nuestra ciudad esa cosa que también dice en todos los reglamentos que todos tenemos derechos a consumir alimentos sanos favorecería una economía cumpliría con el total de ODS aunque algunos un poco con cuña pero sobre todo que permitiría darle un uso porque vamos a ¿cuál es tu? Gabriela Gabriela cualquier otra actividad que pretendamos hacer aquí que no sea esa sería una actividad con cargo de misiones y ya empezamos mal si tenemos que exponerla vamos a pensar que vamos a hacer aquí es aplicable claro, practicable aprovechable por el que no limita el resto de usos pero visto el silencio administrativo de la propuesta incluso social que también nos duele porque la gente se preocupa de otras cosas estamos pensando en traerle a esos posibilitadores a su mesa eso que se habla tanto de sacar las clases de las aulas de que se vea todo in situ de que aquí sería maravilloso porque la verdad que todos los colegios están de espaldas al palmeral no se trabaja el tema de la palmera tiene que haber puntualmente algún maestro que tenga un interés pero no se hace de forma ni se fomenta y no se conoce vienen gente de fuera a visitar el palmeral y los de aquí pues no se lo visitan aparte del parque pero municipal yo lo digo por ese lado porque no se porque mi hijo que está en el instituto y que ha pasado el colegio aquí no he visto en ningún momento que se le dé el valor histórico y cultural que tiene Elche desde la época de los antiguos que han estado aquí del interés arquitectónico que tiene porque hay restos impresionantes y de los valores que tienen los huertos y en ningún caso han hecho nada la primera propuesta que hacemos hemos hecho varias propuestas la propuesta que hicimos fue que se creara el día del palmeral en Elche algo sencillo no me parece no me parece muy complicado en el que en los colegios y institutos se dedicara esa semana anterior al día del palmeral a trabajar transversalmente de todas las asignaturas en relación a la palmera y al palmeral y a todos los valores culturales y todos los valores históricos tampoco no son bueno toman nota y no se hace nada también hubo otra propuesta también con otras asociaciones que era justamente hacer una serie de actividades en las que participarían pues habíamos como cuatro o cinco asociaciones diferentes de acciones medioambientales como volen palmeral asociaciones todas relacionadas con la soberanía alimentaria y con el medioambiente y con la cultura para realizar actividades en todos los colegios ilícitanos para que los niños conocieran su medio porque no conocen su medio no saben que está el hondo tenemos unos lugares maravillosos no conocen el palmeral ni que es una palmera ni que no todo esto también se propuso a la concejalía de cultura se propuso a la concejalía de educación tampoco se pudo llevar a cabo entonces siempre ya digo que no solo criticamos también hacemos propuestas muy interesantes pero no encontramos nunca hasta ahora no me he encontrado aparte de que Paco pudo tener aquí las ovejas durante un mes que se morían de hambre porque como no regaba los mancales no tenía mucho para comer en fin voluntad política lo que quiere decir Susi es voluntad política y la voluntad política se va a Aspe y hacen mil cosas con el patrimonio que tienen que tienen el río Tarafa tienen un patrimonio de unas ruinas y uno se que el castillo de tal y cual y los niños se lo conocen todo y los llevan y los saquen y lo trabajan y aquí no hay manera recibe mucho IBI recibe mucho impuesto y sociedad que podría con fondos propios y ya te digo dándoselo machacado elaborado los proyectos hechos ya diciendo esto lo vamos a hacer nosotros no lo tenéis que hacer vosotros las asociaciones nos encargaremos de elaborar las actividades y realizarlas y llegar al dominio a la ciudad nada pregunta política porque es que hay que aumentar los organismos instrumentales al final lo que puede ser es que todo está lo que nosotros decimos no le interesa a nadie absolutamente a nadie ¿por qué? porque es decir pensamos si los políticos realmente le dieran rentabilidad política a nuestras ideas las llevarían adelante aunque no les gustaran porque dirían esto le va a gustar a los ciudadanos entonces siempre te queda duda de decir a ellos somos unos tirados que se nos ocurren cosas que no les gustan a nadie que a nadie le gustaría tener la xarxa verde y blava en elche que a nadie le gustaría lo mejor es que a nadie le gustaría esto y somos aquí bueno tres porque somos cuatro iluminados somos algunos más pero lo mejor es que estamos fuera de onda y no le interesa el medio ambiente y la cultura y el sumidero de carbono y todo esto a lo mejor no le interesa a nadie lo más gracioso es que para motivar y justificar ese tipo de proyectos lo que hacemos es irnos a la legislación actual que pese sobre ese tema les fotocopiamos el artículo 36 y decimos como tú como europa como todos como otras a nadie diciendo esto hazlo si es que está está dentro de los objetivos no tiene motivación no 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 la juventud no la capacidad de tracción la tienen los políticos una gestión de juventud me dejo los políticos son los que tienen que decir sí o no la voluntad política muchas gracias muchas gracias